Música Música Jueves de la octava de Pascua, del Evangelio según San Lucas capítulo 24, versículo del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús a partir del pan. Mientras hablaban de estas cosas se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma, pero les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surge dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni hueso, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, tienen aquí algo de comer. Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los escribas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y a vez de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre sabía de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. La escena del Evangelio es continuación de la de ayer. Los discípulos de Maos cuentan a la comunidad lo que han experimentado en el encuentro con el resucitado, al que han reconocido al partir el pan. Y en ese mismo momento se aparece Jesús saludándoles con el deseo de la paz. La duda y el miedo de los discípulos son evidentes. Jesús les tiene que acalmar, porque se espantan, porque surgen dudas en su interior y les convence de su realidad comiendo con ellos. Los relatos de las apariciones quieren destacar la identidad entre el crucificado y el resucitado. Por eso el resucitado muestra como señales de su identidad sus manos y sus pies. Pide que le palpe. Insiste en que un fantasma no tiene carne ni huesos, y ésta se pone a comer delante de ellos. Por lo tanto, el que ha sido exaltado a la gloria, no solo sigue identificado con lo humano, sino que es precisamente el humano en lo que puede ser identificado. El Cristo glorificado no es identificado con su poder, por su poder, su gloria, su dignidad, su divinidad, sino por su humanidad. El fruto de esta aparición es que les abrió el entendimiento, explicando las Escrituras. En el Antiguo Testamento, ya Moisés, los profetas y los salmos, habían anunciado lo que ahora estaba pensando. Como los discípulos de Moos en el camino, ahora Jesús les hace ver a todo el grupo la unidad del plan salvador de Dios. Jesús, nosotros no somos testigos oculares de la resurrección del Señor. Nosotros aceptamos el testimonio de la Iglesia y de la Eucaristía y de la Escritura. Creemos en estos fieles testigos. Sin embargo, Jesús se sigue presentando en nuestras asambleas litúrgicas, en nuestra misma oración personal, para asegurarnos de una manera misteriosa por medio de la fe que está vivo. Si nuestro testimonio es vivencial y creíble, podemos influir en nuestro alrededor. La Pascua es esencialmente un tiempo maravilloso para tener un encuentro personal con Cristo o renovar una experiencia que sea capaz de cambiar nuestra vida y convertirnos en sus testigos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.